El Roo se va... ahorita se va a echar otro wey Pa que no me avisas wey Esta lo... esto es una locura Una locura Y se lo va a chingar sentado Tan solo un pasatiempo Sentado que... Nooo no mames El Roo se lo va a echar con el wey Si? Si Está igual No, si que se lo eche el wey Se lo eche el wey Este Roo Ya va El Roo, ya el Roo El Roo mini Mira, ahí va la toma La toma de los dos Órale Gus Tu lo pediste wey Está parado wey Párate Oye Richi, ¿mi vaso? Ya Pero déjame de tangento No hay pretextos No hay pretextos Ay el Nopi Ay el Nopi El Roo 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 Vale wey Venga, cuidado Estas locos wey Aciendalo Aciendalo Ay, perdón Fondo, fondo, fondo Lo editamos, güey, así como que